Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora del mercado de commodities. Sabéis que estoy intentando realizar operaciones en algunas de las commodities de agricultura. Llevo siguiendo bastante tiempo el maíz como una opción. La idea aquí es que el mercado está en una tendencia claramente al alza, de forma estructural, y venimos desde hace prácticamente año y medio haciendo un proceso correctivo muy violento. Eso nos ha traído hasta la base del canal y surgen las primeras divergencias semanales muy claras en una zona fuerte de soporte. Eso es el motivo por el cual yo busco operaciones al alza, pero necesito detectar de alguna manera un cambio en el proceso bajista tan claro que hay ahora mismo activo a nivel diario, como podéis ver en este gráfico. Para mí la demostración de que el mercado está cambiando la tendencia sería romper una zona pivot y muy relevante que está formada por este mínimo, este otro de aquí, y luego una vez se rompió hacia abajo se ha convertido en un máximo. Si realmente conseguimos romper la zona de 450, yo tengo una orden para comprar y que no se me escape el movimiento. Mientras tanto, creo que ponerte de frente a un mercado que es claramente a la bajista y que va haciendo consecución de máximos descendentes y consecución de mínimos descendentes no tiene ningún sentido. Por tanto, se trata más de una operación de esperar a ver cuando el mercado hace un suelo. Si a nivel intraday miramos el gráfico, pues hombre, estaría muy bien que además de hacer un suelo tuviésemos un rebote desde estos niveles y entonces a lo mejor se forma una especie de hombro, cabeza-hombro. Y la propia superación de los niveles que comentaba yo de 450 va acompañado de alguna estructura de vuelta a nivel gráfico que aún nos dé un poquito más de fiabilidad. En el caso del azúcar, recordáis que en su momento comentamos la importancia que había tenido el proceso de ruptura de la tendencia bajista de largo plazo, la aparición, ahora lo pondré en un gráfico diario, la aparición de una formación cabeza y hombros invertido, aquí muy clara, y posterior tirón fuerte vertical. Cuando el mercado alcanzó el nivel donde se suponía que debía frenarse, a pesar de eso hubo mucha continuidad. Como veis en esta vela semanal, pero ya advertí en ese momento que no era muy buena idea perseguir el mercado al alfa. ¿Por qué motivo? Bueno, pues primero porque todo este proceso impulsivo que habíamos tenido carecía de correcciones interesantes, con lo cual daba la sensación de que nos encontrábamos en un movimiento demasiado estresado al alfa. Y luego la última vela, la que produjo este movimiento tan violento, tuvo una parte importante de la vela que se formó una sombra. Es decir, hubo parcialmente un rechazo fuerte en la misma sesión. A continuación tuvimos dojis o velas de cuerpo muy pequeño, incluso un hanging man como este, o horcado como esta vela de aquí, y empezó un proceso correctivo. Desde entonces yo voy mirando posibles zonas donde se detenga el movimiento. La primera que observé era un movimiento a esta zona pivote y a la zona de 38,2% de corrección de todo el movimiento artista. El mercado no se paró allí y entonces me puse a mirar el nivel del 50% como siguiente opción, que la he marcado en esta caja de color azul. Tampoco hubo una señal clara de rebote o de marcar un suelo. Ha continuado bajando y estamos ya sobrepasando incluso el nivel de 61,8% de corrección de todo el movimiento de la última onda. Realmente se trata de una situación un poquito crítica porque si en mi idea es que el mercado había hecho un hombro cabeza a hombros, este era el objetivo, pero yo contaba con que tengamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué ocurre? Que realmente la corrección 2 ha sido vertical y eso no encaja con una corrección vertical en la onda 4, suelen ser alternativas. Por otro lado lo que sí sé es que la 4, que es esta teóricamente onda que estamos viendo ahora muy agresiva, no puede caer por debajo de este punto. Entonces hay una opción que es esperar al mercado ya aquí abajo y esperar a una reacción entre 17,30 y 17,45 con un stop por debajo de estos máximos. Esa es una estrategia que probablemente intente probar, aunque en principio no me apetece nada ponerme delante de un movimiento tan vertical a la baja. Si miramos un gráfico horario, que es lo que yo hago para intentar detectar que se estabiliza el mercado, lo que vemos es que el proceso alcista que tuvimos aquí, que fue muy intenso, ha dejado paso a un proceso bajista de la misma intensidad y no hay ningún conato de que de momento el mercado haya encontrado un suelo que frene todo el proceso de venta. Por tanto, lo tengo en el radar, pero cada vez con menos confianza. Me gusta más la posición inicialmente de entrar largo en rupturas en el caso de que el maíz supere ciertos niveles como son 450. Si nos vamos ahora a otros mercados de commodities, como puede ser el crudo o el oro, lo que podemos decir es que ya jugamos una parte del movimiento de rebote en el crudo cuando el mercado había entrado y tocado la parte inferior de la directriz y formación triangular que llevamos tiempo analizando, cerramos la posición porque realmente no llegamos a comprar la parte última, simplemente compramos en esta zona y jugamos el movimiento hasta esta resistencia. ¿Por qué? Porque realmente aquí surgían tres mínimos muy claros, luego retesteados en este nivel y cuando se rompe el mercado la idea original es que una vez llegásemos aquí y con una directriz bajista tan cercana era difícil que rompiese. Sin embargo, el mercado se está extendiendo. Yo no quiero perseguirlo, pero es posible que el movimiento que estamos viendo aquí acabe con un proceso de vuelta, apoyo en esta zona y nuevo ataque a la zona de máximos en torno a 111, 112 y medio. En un gráfico horario podríamos hacer un análisis más detallado. Ya os digo que nosotros hemos utilizado este movimiento para operar a corto plazo, luego el mercado ha tenido una extensión adicional. Aquí entre 108, 80 y 109, 75 surge un primer techo y en la zona 111, 30 y 111, 90 hay una resistencia muy fuerte. Yo desde luego no extendería los recorridos para aquellos que tengan posiciones largas más allá inicialmente de 111,5. En el caso del oro, que tengo una posición abierta de compra, sabéis que es una posición que siempre catalogo de posición de riesgo. ¿Por qué? Porque realmente la estructura bajista sigue activa, es la línea de color rojo. Es cierto que a nivel larguísimo plazo tengo una tendencia alcista, pero está bastante lejos y no puedo utilizarlo para proteger mis operaciones. Por tanto, ¿cuál es el argumento para comprar este mercado? Bueno, yo personalmente estoy dándome cuenta de algo que sí me gusta y es que pese a que la actividad a la baja no ha cambiado, los últimos mínimos que he ido dejando en el mercado son ya ascendentes y podemos estar ante la primera señal ligeramente positiva de un cambio de tendencia. En mi caso, no pretendo jugar a una ruptura de la tendencia o directriz de medio plazo bajista, solamente quiero ver un retesteo. Básicamente estoy jugando a este movimiento que tenéis pintado aquí en color azul. ¿Dónde estaría mi stop? Aquí lo veis, 1.247, por debajo de esos mínimos. ¿Y cuál es mi objetivo? Pues como digo, un retesteo a estos niveles. Se trata por tanto de un trading de riesgo y corto plazo. Si miramos un gráfico intraday, un horario para analizar lo que está ocurriendo, vemos que la zona de compra que yo he utilizado es nivel 81. Vamos a ver si lo puedo poner aquí para que lo veáis. Esa es mi zona de compra, 81. El mercado perforó momentáneamente y llegó bastante más abajo. No perdió el mínimo anterior y por tanto no saltó el stop. Y ahora mismo está más o menos el precio como entre un par de puntos por encima. Lo que espero es que poco a poco sea capaz de recuperar esta zona de aquí, que es una zona pivot intraday, como veis la tengo marcada en dos horizontales azules. Y finalmente tengamos un ataque a niveles de 24-27. Y probablemente en este movimiento aquí arriba yo ya tome beneficios. Ya os digo que es una operación meramente de trading. Con esto dejo zanjado la visión del mercado de los commodities y voy a hacer el próximo vídeo dedicado a las divisas y a la renta variable. Os deseo mucha suerte con el trading y hasta la próxima.